Muy buenas tardes, saludos, bendiciones a todos, mi público querido de YouTube y todas las redes sociales. Vamos a estar dando primeramente, en primer lugar vamos a darle la gracia a Dios por permitirnos estar frente a esta cámara, llevando el mejor contenido de esta plataforma, y pidiéndole a Dios que sea el quien tome y lleve el control de este contenido, al igual que todos los demás contenidos, que salgan por esta plataforma. Bendiciones, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube como Melvin El Patriarca, en Instagram, arroba Melvin El Patriarca, con cada kilómetro al final, en Facebook y en TikTok, Melvin El Patriarca. Sin más preámbulos, vamos a estar en detalle de una vez, la cual, el tema hoy es la caída de Nando el sicario. Era mi pana full, mi amigo, fue en vida, en paz de cáncer. Bien, ayer hubo un, un, una persona, un seguidor, que preguntó por el menor de bonajos. Viene contenido también del menor de bonajos. Aunque en otra ocasión, también yo he hablado, lo que pasa es que ahora vinimos con un nuevo formato, y es de estar poniendo las fotos, yo creo que hay fotos, el menor de bonajos, es de estar poniendo las fotos de los personajes que se irán haciendo mesios, que se estarán mencionando por esta vía, por esta plataforma Melvin El Patriarca. O sea, fotos que yo encuentre de personajes, porque si no las encuentro, o si no me las facilitan, no podré poner la foto al final del contenido, y el pequeño video, diciendo algo también. Entonces, ya ustedes saben, un saludo muy especial a Kuki, el Lominero, allá, pana del Patriarca. Kuki, bendiciones para ti, Rodríguez. Nano, Nano el sicario. Nano y yo nos conocimos en la cárcel de la Vitoria. Él tenía una buena trayectoria, digo buena, a nivel delictiva, digo buena, no buena, me refiero que era una persona muy extravagante. Él era bien rabioso, no cogía esa, peleaba con quien tenía que pelear, también tenía sus buenas amistades. Él era un rey de la poderosa nación Latikin. Saludos para todos los reyes latinos, para todos los nietas y demás naciones, aliadas o no. No, yo soy un nieta, ya por aquí atrás de los cocos, como dicen, pero siempre le mando su cordial saludo a todos, para que nadie se sienta mal, que se sienta mal, que acomode la silla, porque los saludos son que salen de lo más profundo de mi corazón, de mi corazón, y lo hago con mucha humildad y mucha sinceridad, con mucho valor y con mucho honor. Saludos a everybody. Nano era una persona muy conflictiva, pero él tenía para responder. Nano le gustaba en la cárcel, él hacía susurrideros, vivía peleando, le gustaba creer la vaina a la mala o a la buena. Él era Nano. Yo nunca lo cuestioné ni lo critiqué, porque el amigo, aunque esté bien, esté bien o esté mal, no se critica, ni se va a jalar, se jala a parte, a sola, como debe ser. Porque usted no puede ser juez y parte. Yo no puedo ser amigo de una persona y también quiere venir a querer en público, de que tú no tienes razón. No, eso parece mucha persona que no conserva la mitad y a veces también se buscan problemas con los panáful. Entonces Nano, el sicario, fue quien le cortó la cara a mi amigo Fran Bombita allá en la cárcel de Azoa. Yo no estuve presente. Eso lo supe, porque usted sabe que todo suena a la vida. Entonces cuando Nano llegó de otro lado, a la cárcel de Baní, yo estaba allá, estaba Lele, el guardiano. Me dijeron que falleció, lo mataron, no sé. Ojalá que no. Lele era representante del gobierno que estaba en ese entonces. Y Lele le hizo la diligencia, Nano, el sicario, para que no lo entren. Porque sabía que Fran Bombita estaba ahí dentro y tenían problemas desde Azoa viejo. Y Fran Bombita pertenecía al gabinete del gobierno. Y estaba armado. No se sabe lo que podía pasar. Pero lo más seguro es que Fran lo iba a bregar a él. Perdón. Fran lo iba a bregar a él, él entrando, en caso de que él entrara al pelo, porque a veces no tiene la silencia de origencia también, y entran con sus cosas. Aunque lo registren, a veces uno vuela, viola la seguridad. Y lo registra y no le encuentra la cosa. Y ahí no vimos. Esa fue la última vez que nos vimos en vida. Que no quiero volver a verlo más, como dicen. Luego, de esa trayectoria, Nano andaba a veces descalzo, en la cárcel, buqueado, pero no porque él no tenía que ponerse. A veces andaba con los tenis más raros, que el bocote, en el cuello, como si fueran una cadena, los perdones, y los tenis la medalla. Andaba siempre con 70 menores, que hacían lo que él dijera. Y a través del tiempo, perdimos el contacto. A él no sepa a dónde fue el otro lado, cuando estaba allá en Baní. Y ahí esa fue la llave que nos vimos. Vuelvo y repito. Entonces, de ahí, cuando yo estaba ya, aquí en la calle, fue que un pana, me llamó por teléfono, y me mandó, un video, de Nano, del sicario. Primero me dio el mandado, Patriarca, Nano, está abocada tu número, quiere comunicarse contigo. Y le dije, no vale, porque yo oía el rumroneo ya, que él estaba prendido, como siempre en la calle. Perdón. Entonces yo dije, no mi hermano, yo, él es mi amigo y todo eso, pero yo no estoy en eso. Entiendes. Entonces, para la gloria, y la honra de Dios, aquí estamos, frente a esta cámara, para poder contar nuestra historia, y poder contar alguna historia, de algunas personas, que ya hoy en día, no existen, muy lamentables, pero así iba a pasar, porque siguieron los caminos, equivocados. Entonces ahí el pana, me envió un video, que Nano le envió, manda al Patriarca, dile que se está cobaltado. Un video ahí, con un aparato, de sustancia, salvo con un aparato, él rompiéndose la madre, digo, wow, hasta el calor frío me dio, pero yo dije, no, eso es problema, eso es problema, claro que el problema, porque, donde él consiguió eso, no sé dónde, los dueños, que tenían para comprar eso, tenían que tener más de eso por ahí, también tenían, tenían que tener, con qué proteger eso, y yo hice todo el cálculo, al fin y al cabo, que pasó, lo que nadie quiere, que pase, como ser humano, y más con una persona, cuando es amigo de uno, parece, digo parece, porque no voy a afirmar nada, porque no sé, no he investigado, parece que los dueños, de esa cosa, o no sé si fue por otro problema, porque a veces la cosa, se malinterpretan, o se te diversan, a veces, usted comete, una fechoría por ahí, le quita algo a alguien, pero usted tiene, un millón de problemas, con dos millones de gente, entonces, al usted tener ese problema, a esos dos millones de gente, cuando usted hace eso, dice, ah, eso fue el dueño, de esa cosa, que sabe de qué, lo estoy hablando, de cosa ilícita, ah, el dueño de esa cosa, fue que lo manda a ejecutar, entonces, no sé, si es cierto, o no, nunca he investigado, no he preocupado por saber, porque, siempre he aprendido en la vida, que saber mucho, hace daño, al igual que no saber nada, hay que saber lo necesario, un saludo muy especial, allá de la ciudad de Navarra, es en España, a mi querida comadre, Ángela, y a su querido esposo, Máximo, bendiciones, para los otros familiares, mucho cariño y respeto, de parte de Melville, el patrón, que está en plataforma, fue bien, entonces, saber mucho hace daño, al igual que no saber nada, hay que saber lo necesario, entonces, si yo decidí, no invicuirme, o no involucrarme, al principio, que él tenía, toda esa sustancia ahí, que yo me podía beneficiar, perdón, mucho menos, me voy, a meter, a opinar, o investigar, luego que pasa, el suceso, muy bruto sería yo, no sé por dónde, vino la muerte de él, no me interesa saber tampoco, porque vuelvo y repito, entiendes, solamente que algo muy lamentable, que pasó, por algo que él hizo, no debito, indebido, pero todo el mundo, gana en la calle, haciendo cosas indebidas, uno la pasan bien, otra la pasan mal, entonces, me dolió mucho, sí, pero, todo el mundo sabe, que, los problemas, ilícitos, se pagan, con la vida, en caso de que la persona, tenga la fuerza, o el valor, para mandar, o el mismo hacerte algo, y también, ahí no se puede poner, querella, tú no puedes ir allí, al parácio, al policial, y que mira, me robaron, me robaron, esto, tú no puedes ir allí, a ningún lado, a poner una querella, tú lo dejas así, o ejecuta, pero, si tú hallas a otra persona, que casualmente, en el momento, tenía cualquier conflicto, con esa persona, y brego de su propia cuenta, mucho mejor todavía, que así tú no suenas, le estoy hablando, como eso, lo código del verdadero tigreaje, oyeron, entonces, este fue un entierro, que lo vi también, ahí por el video, que fue muchas personas, muchas personas, lo gritaron, otros lo sufrieron, otros hicieron fiesta, porque todo el mundo, tiene amigos, y enemigos, todo el mundo, tiene, en pro, y en contra, muchos nos sentimos mal, otros nos sentimos bien, pero la vida, es así de ilógica, pero Nando, era un verdadero terremoto, Nando andaba en la calle, con fusil, andaba con granada, andaba en chalecao, bueno, al final del contenido, hay fotos, de él, y yo hablando, un poquitito, ahí también, donde él sale, en chalecao, la foto, donde salen, algunos muchachos, al lado del, con fusiles, con alma larga, en esa época, que ya ninguno, existen tampoco, yo la corté, porque fue que la encontré, por ahí, no fue que nadie me la envió, la corté, para no, para no, como dicen, para no, dañar el contenido, porque es posible, que quizá, YouTube, me hubiese puesto, una retención, una advertencia, no sé, entonces, como tengo, poco conocimiento, a nivel de cibernética, decidí recortar la foto, y solamente sale él, pero donde él está, con el chaleco, si ahí sale, que se ve con el chaleco, activa la que tiene color, no sé si es blanco o crema, ustedes verán la foto, y van a ver algunos videos, en otras fotos, la censura, le puse como una camarita, un ojito, a par de gente, que están al lado de él, para que no salgan, solamente sale la carita de él, así, en un círculo, redonda, salen varias fotos, para los que no lo conocieron, que solamente lo han escuchado mencionar, vean y sepan, quién era, y cómo era, de qué color era, de qué tamaño era, entiende, él era una bella persona para mí, porque siempre fuimos, a mitad de heavy full, nunca jodió conmigo, yo nunca jodí con él, además ustedes saben, que filo con filo no corta, entiende, hay momentos, que uno puede pasar, o en la que uno pase, pero al final, entiende, el tigre, el tigre, en su momento, y en ese momento también, hay una línea, que no se debe cruzar, a veces se ha cruzado, eso puede ser, que pudo haber traído consecuencias, o no pudo haber traído consecuencias, pero lo correcto, es que la línea no se cruce, y más con usted, es para una gente full, y a mí me gustaba, la forma de él, me decía, que lo queda al caerá, al caerá, la verdad que sí, el tema de enano, el sicario, lo voy a dejar hasta aquí, porque creo que una vez, hablé un poquitito, algo, cosas que no hablé aquí, porque ya le he hablado, en otro contenido, entonces a veces, hay personas que me quieren crucificar, otros me quieren juzgar, patriarca, pero cae preso, para que tenga más historia, la cárcel, no mi hermano, cae preso tú, y cuando tú salgas, tú agarras, y crea un canal de YouTube, y te pongas a crear contenido, porque si tú estuvieran dando contenido, quizás tú tuvieras, un canal, o tuviera, por lo menos dando entrevistas, yo tengo las intenciones, yo caer preso, ¿por qué? porque yo decidí, perdón, yo decidí, estar en paz, primeramente con Dios, y luego con la sociedad, entera, ahí va incluida toda mi familia, yo no estoy aquí, frente a esta cámara, porque nadie me tiene encañonado, yo no estoy aquí a la mala, yo estoy aquí, porque, decidí, primeramente, en primer lugar, pidiéndole mucho a Dios, que Dios, que todo lo puede, decidí, darle este paso, hacia adelante, este paso, agigantado, decidí, contar mi historia, y la historia de algunos, que ya no están, en la faz de la tierra, que ya hoy en día, son difuntos, porque yo, creo, sin temor de equivocarme, que esta es, la mejor forma, de yo poder contribuir, con la sociedad, y la juventud, cuando hablo de juventud, de hombre y mujer, de todo, esta es la mejor manera, yo creo, sin temor de equivocarme, de yo contribuir, con la sociedad, y el mundo, en base, a lo vivido, en carne propia, y en base, a lo que vivieron, muchas personas, que yo pude, percibirlo, con esta vista, con estos ojos, que se los va a comer la tierra, entonces, de esta forma, yo estoy contribuyendo, más que algunos, que lo que están, por ahí, de dañino, haciendo malocoro, chibateando, robando, atracando, yo soy, yo soy una persona, que soy muy directo, por eso quizá, a veces tengo algunos, quizá a veces tengo confrontamientos, confrontaciones, con personas, por aquí, o por donde quiera, porque yo siempre he sido muy directo, porque yo no ando comprando, amistades, si usted va a ser para mío, yo le voy a decir las cosas como son, cuando yo me sienta mal, cuando usted me sienta mal, díganme, la que yo voy a entender, porque yo decidí ser una persona, de la sociedad, y una persona civilizada, yo no soy un analfabeto, quizá no soy un profesional, quizá no soy un bachiller, pero no soy un analfabeto tampoco, entonces, yo sé leer, y yo sé dónde dice, peligro que yo hago, yo no cruzo por ahí, pero anteriormente, yo ignoraba eso, y por eso pagué la consecuencia, entonces, el mejor momento, y el pago más grande, que yo le puedo dar a Dios, a mi familia, a la sociedad, es, yo llevar un contenido, por aquí, por esta vía, para que todo aquel, que está incurriendo en los mal hechos, trate de cambiar, y no caer, en lo que yo caí, de no hacer los mal hechos, porque el que lo hace, la paga, todo el que hace lo malo, al final, la va a pagar, y es raro, como usted sabe, para la calle, primera vez, una avería, que usted caiga preso, que está de muy mala dicha, el más dichoso, el más dichoso, el ladrón, que sale por primera vez a robar, usted no era ladrón, porque automáticamente, usted sale robado, usted no ha robado, usted es ladrón, yo te salió por esos fines, robado, aunque no robe, el ladronazo, aunque no robe, entonces, automáticamente, usted se montó en la cola, un motor, ya su vida, no depende de usted, depende de Dios, pero cuando sale por viola vez, usted sale hace día atrás, y llega a su casa bien, usted sabe para qué, eso es el demonio, el señor de prenda, estoy un poco sudado, eso es el demonio, el señor de prenda, voy a ir a usar la comba, huevita, para que usted crea, que ya usted tiene una empresa, que le llaman atraco, usted sale 10 veces, va a estar coronadito, hay muchas muchachitas, muchas menores, mucho Jordan, su cadena, su guillo, su buen teléfono, su buena pasora, su buen motor, quizás su buen carro, un día, se va a topar, el demonio, arropado con la sábana corta, porque el diablo tiene dos sábanas, una larga y una corta, esa 10 veces, usted salió, estaba arropado con la sábana larga, la última vez, cuando usted se iba a joder, estaba arropado con la sábana corta, le veía los cachos, y se diga, usted se jodió, entonces por eso, fue que yo decidí, llevar este contenido, hacia donde, hacia lo más profundo, hacia el hoyo más grande, hacia la favela más grande, allá en Brasil, en Grecia, en Suiza, en Italia, en Inglaterra, al mundo entero, para no hablar tanto, entonces espero que el contenido, de hoy les guste, recuerden, dar like, recuerden comentar, recuerden, darle a la campanita, suscríbanse, lo que están suscritos, y lo que ya están suscritos, por favor, es que compartan mi contenido, la juventud, no delinca, este contenido, al igual que todos los demás, es un contenido, con la intención, positiva, esto es una intención positiva, yo hablo y digo cosas, para que sepan, a veces personas dicen, mira este, hablando tanto de cárcel, hablando tanto de presos, hablando tanto de sicarios, de asesinatos, de cosilicitos, tengo que hablarla, porque hay muchas personas, que están ajenos, a lo que está pasando, es más gente, que si hubiese sabido esto, no hubiesen dado preso, si yo hubiese sido adivino, se pasa todo eso en la cárcel, yo no hubiese quedado preso, quizás yo fuera hoy, el día, otra persona, me siento bien, gracias a Dios, porque estoy vivo, mientras está vivo, usted tiene la esperanza, de progresar, y ayudar, y contribuir, a su familia, a cualquier amistad, de que lo merezca, a quien sea, lo malo es, cuando ya usted, la página suya se cierra, la última página, se cerra el libro, usted murió, pero si Dios me dio la oportunidad, de estar por aquí, yo voy a seguir, luchando, luchando y luchando, que yo sé, que no todo, pero aunque sea uno, ha cambiado, después que yo estoy, por esta vía, al igual que muchos más, dando un consejo positivo, a la juventud, oyeron, así la juventud, no delinca, por favor, no delinca, vamos con el saludo, un saludo muy especial, un saludo muy especial, a Jorge, perdón, a Jorge Díaz, eso hay en Italia, Jorge bendiciones, parte de Melio de Tatiaca, Ana Hernández, en Estados Unidos, bendiciones para usted, se le quiere, se le respeta mucho, Miguel Tom, un saludo especial, Miguel Tom es, de Villamella, y Capotillero, de los dos sitios a la vez, él está en Estados Unidos, saludos y bendiciones, para ti manito, Miguel Tom fue, el que se fue a virar, el que pegó la mueca, en la folitud, en la cuarenta y dos, mueca, 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 el baile de la mueca, Miguel Tom, bendiciones, Iván Rodríguez, allá en Honduras, saludos, bendiciones para ti, oíste, morenito, y en San Pedro de Macorís, bendiciones, saludos, cariño y respeto, Edwin Rosario, Mason, no dijiste dónde es, tu perfil dice, tu usuario dice YouTube, Edwin Rosario, oíste Mason, saludos y bendiciones, parte de Melio de Tatiaca, va a poñeta, de Estados Unidos, bendiciones, mi hermano, Miguel Bucana, Miguel Bucana, de Estados Unidos, saludos para él, el Gígalo, mi compadre, el Gígalo, saludos y bendiciones, para usted, el Clevello, hermano del Gígalo, bendiciones, y su querida madre, Doña Juana, saludos para todos, un saludo especial, para el mono, de Estados Unidos, para Joan, el Gígalo, el mono de las flores, de San Cristóbal, en Estados Unidos, y Joan, el Gólo, de ahí mismo, de Pueblo Nuevo, Bola Ciencia, en España, saludos especiales, para ti, brother, y Bola, y Ken, bendiciones, para ustedes, soy en España, en Madrid, y es Andrés, los Lomero de Azo, recuerda suscribirse a mi canal, YouTube como Melvin el Patriarca, y en Instagram, arroba Melvin el Patriarca, con cada kilómetro al final, en Facebook, y en TikTok, Melvin el Patriarca, no brincamos. Ahí está mi amigo, y hermano, Nano el Sicario, en vida estaba ahí, claro que estaba en vida, obvio, para que lo vean, también lo que, lo han escuchado mencionar, que no lo conocen, para que lo conozcan por fotos, y hay muchos seguidores, que lo conocen, otros no, miren ahí, el que tiene la cara, en el círculo, es él, en ese grupo, ahora mírenlo aquí, donde sale, en chalecado, hay una foto, eso es muy fuerte, no lo voy a enseñar, donde es el malarga, el malarga,